Ay, Paolo. ¿Tus padres no están? No, no, pasa, pasa. ¿Qué? ¿Cómo estás? Pues no muy bien, la verdad. Pues aquí estoy yo. Y mira, te traje los dulces que me pediste. Ay, gracias. ¡Qué bien huele! No, 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 pero no te pongas en plan novio, ¿eh? Anda, pasa. No, en plan novio no. Eso ya me lo has dicho muchas veces. ¿Sabías que si me quiero dedicar a la cocina es por mi abuelo? Ah, pensé que por supervivencia. Bueno, también, porque mis padres cocinan fatal. Mejor es que me acuerdo la primera vez que le cociné. Era una cocinita de estas de juguete azul y amarilla preciosa. A ver si esto te alegra. Un poco. ¿Qué hacéis aquí? Nada, vine a traerle una. Un libro. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Qué libro? Ya se me quedó en casa el libro. Sí. Ya te vale. De verdad que... ¿Cabeza? Ya. ¿Vas a ir al hotel, hija? Pues no me apetece mucho, papá. Pero ya le he dicho a Pepe que cualquier urgencia que me llame. Mira, esa debe de ser la urgencia. Vámonos. Mamá, ¿pasa algo? Cariño, que tenemos un cóctel esta tarde y necesito a todo el equipo de cocina. ¿Por alto? ¿El de la cuarta estrella? El mismo. Pero creía que se había cancelado. Y yo también, pero es que tu abuela ha decidido que es una ocasión fantástica para celebrarlo. Ya lo siento. No lo sientas, mamá, que bastante tienes tú con lo que tienes. ¿Cuándo crees que puedes estar aquí? Pues no sé, en diez minutos me tienes ahí. Vale. Ahora te veo. Chao. Paolo, de verdad, ¿dónde estabas? Jefa, me fui un minuto, pero fue porque le fui a llevar un... Libros. Sí, para animarme y eso. Bueno, eres muy buen amigo, Pablo. Gracias. Te voy a organizarme esto, por favor. Toma. ¿Soy muy buen amigo? Bueno, y algo más. Pero no, novios. No, no, novios no. Somos amigos que quedan... Pues para hacer otras cosas. Ah, y eso aquí en España, ¿cómo le llaman? Pues amigos, ¿quieres explicar eso también a mi madre? Que a lo mejor hasta le parece bien. No, no, yo me callo. Pues nada, venga, vamos a ver qué tiene pensado Pepe. Chicos, ¿habéis visto a Pepe? Ay, qué pena, Pepe. Pero Pepe. Te vamos a echar de menos. Mira, vosotros, cariño. A ver, no entiendo. ¿Te vas del restaurante? Sí, Silvia. Me han hecho una oferta muy, muy buena. O sea, ¿dónde encuentro yo a alguien que pueda encargarse de esta cocina como si la conociera? De verdad, ¿eh? Maldito Pepe. Maldita familia, si maldita es mujer de Barcelona. No llegamos, Bruce. No llegamos. Ah, no te desánimes, que lo que importa es la actitud. Ya, suenas a tu papá. Es que es lo que dice mi padre. ¿Por qué no llamamos a tu madre? ¿Mi madre para qué? Para decirle que no podemos atender a más gente o que, por favor, contrate a otro chef de una vez. Oye, ¿y ahora que ya no está Pepe has pensado, no sé, en contratar a alguien? Pero todavía no. Ya, pero lo tienes previsto. Hombre, no os puedo exigir que trabajéis al doble. Ya, sí. ¿Y has pensado en alguna persona así? Si no he tenido tiempo, Luz, de verdad, es algo que hay que pensar con calma y ahora mismo es que no me da la cabeza. Ya, es que buscar ahora un chef, menuda liada, ¿no? A lo mejor te lo podrías ahorrar. Luz, no. Mamá, ¿tú te has dado cuenta que se ha ido Pepe? ¿A que no? Es que no puedo discutir este tema ahora mismo. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? No lo sé, yo ahora mismo no tengo la cabeza para esto. Que estoy preparada, mamá. ¡Que me estalla la cabeza, Luz! Vaya día, se echa de menos a Pepe. ¿Echas de menos sus gritos, en serio? No, pero cuando estaba Pepe tú y yo nos podíamos escapar al almacén y ahora ya no tenemos tiempo. Paolo, para, para, para. ¿No tiene ganas? Ya verás como entre mi madre que risa. Bueno, que nos vean. Sí, seguro. Solo estoy ayudando con la harina. Ya, bueno, muchas gracias, pero puedo hacerlo yo sola. Sí, pero entre dos es más divertido. No me digas que no. Sí, ya te he dicho mil veces que en la cocina prefiero mantener las distancias. Ah, pero es que nos pasamos la vida aquí, Luz. Ya. La vida entera aquí. ¿Y más que nos vamos a pasar? Porque tenemos que estar concentrados, Paolo, concentrados. ¿Y si quedamos este fin de...? ¿En mi casa? Es que se me ha ocurrido un postre y te lo quería enseñar. Estamos hablando en clave, ¿no? Estamos hablando de postres. Ah, ¿cambia mucho la receta? Combina la tradición con la vanguardia. Pero dame más detalles. Quiero que lo pruebes. Cuidado. Oye, mamá, ¿has pensado algo sobre lo que te dije de...? Hija, ahora no es el momento. Parece que nunca es un buen momento. A ver, Luz, cariño, ¿nos tomamos un café? ¿Me cuentas qué te pasa? ¿Tú de verdad crees que yo valgo para el puesto? Luz, eres una la sierra y eres estupenda. No se me ocurre nadie mejor para ese puesto. Gracias, abuela. Ay, cosita. Ha trabajado con dos de los chefs más importantes de España, que son tres estrellas, además. O sea, ¿por qué esta chica va a quererse venir con todo el amor del mundo a ver a del rey? O contratamos ya a un nuevo chef o estamos al borde del caos. De ti depende. Yo le he perdido la pista, pero esta tía era una genia a los fogones. Venga, llámala. ¿Llamo? Sí, voy. Sí, Ainhoa. Verás, llamo para hacerte una oferta que no podrás rechazar. ¿Qué te parece ser la jefa de cocina de un hotelazo de cuatro estrellas? Hola, Luz. Uy, qué cara que traes. ¿Estás bien? Pues no, no, no estoy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Has contratado ya a la nueva jefa de cocina? Eh, sí, ya la he contratado, pero ¿cómo te has enterado? Y ayer cuando te dije que yo quería ese puesto, también lo sabías. Me mentiste. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar esto luego mañana, yo qué sé. En casa, ¿te parece? No. ¿Quieres hablarlo ahora? Sí. Vale, eh, a ver, no te mentí, Luz, porque ayer cuando hablamos yo no había tomado ninguna decisión. Aún así, cariño, no te habría contratado a ti. Es que tú eres buenísima, tienes muchísimo talento, pero yo ahora necesito contratar a una chef con un curriclum del copo, aunque tenga mucha experiencia. No puedo contratar a una cocinera que, aunque sea buenísima como tú, acaba de empezar. O sea, que lo que dice la abuela de que esto es un negocio familiar es mentira también. Pero a ver, eso no tiene nada que ver. Esta nueva chef que has contratado nos ha pillado a la sierra. A ver. Joder, mamá, que la única de la sierra que cocina soy yo. La nueva chef que hemos contratado es una conocida de Clara. Ah, pues, pero me lo ponéis. A ver, escúchame, que tienes 22 años, que has notado. Niño, calma, que tienes muchísimo que aprender. De hecho, es muy buena oportunidad para ti trabajar con esta chef, porque es muy buena. Y según, estoy un poquito harta ya de la abuela, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Por lo menos ella valora un poco la familia. ¿Yo no la valoro? No, no parece. Esto es de traca, de verdad. Mira, vamos a calmarnos, ¿vale? Porque vamos, estamos un poco... Eh, venga, va. Bueno, ¿lo habéis hecho entre los tres? Sí. No, yo no. Yo paso de endulzar nada. Bueno, ¿qué tal? ¿Buena? ¿Azúcar? Está buenísima. Está casi tan rica como la de Luz, ¿eh? Ay, mamá, si sabes que a mí la repostería se me da fatal. A ver ya, ¿qué pasa aquí? Pues mira, pasa que un día te dicen que puedes ser jefa de cocina y al día siguiente te enteras de que es mentira. ¿Qué pasa? ¿No está bien? Está rica. Luz, ¿en serio vamos a hablar de esto otra vez? Pues eso, papá, que yo quería sustituir a Pepe, pero resulta que no, que soy una inútil, que solo sirve para pelar zanahorias. Yo no he dicho que seas una inútil. A ver, ya está bien, ¿eh? Que tu madre no se levanta por la mañana pensando cómo fastidiarte, hija. No, lo has hecho por algo, ¿en qué sí, Silvia? ¿Qué pasa? Que no me quieres dar la oportunidad por si me la pego. Mamá, que ya no soy una niña, que no necesito que me protejas. Pero a ver, que no es porque te la pegues, que esto es un negocio. O sea, que es una cuestión de confianza. No crees que sea capaz. Vale, perfecto. Vale, ¿esto me lo estás preguntando como madre o como jefa? Pues las dos, mamá, las dos. Vale, como madre no tengo ninguna duda de que eres capaz. Tienes muchísimo talento, no paro de decírtelo todo el día. Pero como jefa no puedo arriesgarme. Alucino, de verdad, Luz, que no tengas la madurez para verlo. ¿No tengo la madurez? No, no tienes la madurez. Flipo. Vaya una comida de mierda. Luz, para adentro. Ya. Mamá, de verdad, que nos estaban insultando, que nos han hecho cambiar los platos tres veces. Que no se puede echar a los clientes, porque sean desagradables, Luz, y menos en ese tono. Es que no estaban siendo desagradables, es que eran capullos. De verdad, ¿a qué sí, Paolo? Sí, sí, jefa. ¿Sí? Ya, pero es que no se puede ser una capulla. Bueno, sí, pues todos somos capullos. Yo qué sé, mamá. Pero este es el tipo de chef que quieres ser. Pues mira, no sé, a estas alturas, no sé si voy a poder. Me voy. ¿Te vas? Sí. Luz, Luz. Jimena, nos disculpas un segundito. A ver, acabo de hablar con José Antonio. Ya me ha dicho que estos clientes son unos energúmenos y que había que echarlos. Ah, y si te lo dice José Antonio, ¿sí que le crees? Pues mira, agradezco tus disculpas, pero la verdad que estoy... Perdóname, yo no me estoy disculpando, ¿eh? Estos tipos son unos capullos, pero tú te has marchado y has dejado a Paolo con un follón de narices. Ah, ¿y para qué quieres que me quede? Si total me puedes sustituir por una freidora de aire o algo así. A ver, pero ¿tú has visto cómo te estás comportando? Por favor, ¿tú cómo quieres que te haga chef de cocina si actúas como una niña de dos años? Igual es porque me tratas como si fuera una niña de dos años, ¿no? O peor, como tu niña, no una empleada, tu niña. Vale, tienes razón. Claro que tengo razón. Vale, te voy a tratar como una adulta. Me parece bien. ¿Se acabó el trato, por favor? ¿Estás despedida? ¿Me lo estás diciendo en serio? Hombre, has abandonado tu puesto de trabajo por una rabieta. Eso tu madre se lo zampa, pero tu jefa no. Genial. Pues nada, voy a por mis cosas. Muy bien. Ey, Luz, Luz, ¿dónde vas? ¿No tendrías que estar en medio del servicio de comida? No, es que ya no trabajo en el hotel. Mi madre me acaba de despedir. ¿En serio? Sí. Pero si ya sabes cómo es tu madre. No, últimamente parece que no la conozca. Es cáncer. ¿Eh? Sí, ella es de gatillo fácil, es impulsiva, es pasional, tiene siempre los sentimientos a flor de piel. Seguro que con la discusión se fue calentando, dijo cosas que no quería. Así que lo que tienes que hacer es ir a hablar con ella, decirle cómo te sientes, pedirle perdón y seguro que te devuelve tu puesto de trabajo. Gracias. Y te digo la verdad, que vuelvas al trabajo es un acto puramente egoísta. Mañana llega la nueva jefa de cocina, yo quiero que la recibas tú, que se lo expliques todo tú, porque como dejamos a Paola y se ponga creativo, hasta luego, María Carmen. Oye, tú eras cáncer, ¿no? ¿Te leí el horóscopo? Sí, pero no creo mucho en esas chorradas, ¿eh? O sea, que te lo puedes ahorrar. Ah, pues léeme el mío, soy Aries. A ver, el mío, John, a ver. Hoy podrías perder ese trabajo que tanto te gusta y en el que además eres tan buena. Así que reflexiona y aprende a pedir perdón. ¿Qué es lo que sientes? Pues ya lo sabes. No, no lo sé, dímelo. ¿Qué? Pues siento mucho haberme ido así del restaurante y haberme comportado como una niñata. Pues sí, pero ¿sabes lo que más me ha dolido de todo esto? Que tú creas a estas alturas que no te valoro. Yo creo que eres una gran profesional. Pues claro que lo soy, mamá. Sí, 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 por eso soy tan pesada con ser jefa de cocina. Pero tienes mucho que aprender. Luz, date tiempo. Yo sé que vas a terminar siendo jefa de cocina, pero no quiero que por hacer algo cuando no te toca termines odiándolo. ¿Y así por saber cuánto tiempo crees que necesito seguir aprendiendo? Pues depende de ti. Cúrratelo día a día. Igual es pronto. ¿Eso quiere decir que mañana puedo volver a trabajar? Sí, pero para ahorrarme el finiquito porque si no me va a costar un pastón. Gracias, jefa. Que no llegamos, Paolo, por favor. Por aquí, ¿que no te conoces el hotel o qué? Perdón. ¿Qué ha pasado, Luz? Nada, un accidente, Paolo. Es que venía sin mirar y a lo mejor con un poquitito de... Ya déjalo, ¿vale? ¿Hay baños aquí? Sí, es un hotel. ¿Y esta? Está bien. A ver, un momentito de atención, por favor. Os voy a presentar a Inoa Arminza, nuestra nueva chef. Y tenemos muchísima suerte de contar con ella porque es que nos va a hacer crecer a todos un montón. Yo soy muy fan de su trayectoria. Tiene una carrera espectacular y un currículum increíble. Ha estudiado la prestigiosísima escuela itzolera. Ha estado dos años en Hitzerman. Ha estado otros tres años... Bueno, yo creo que mi currículum ya como que da igual, ¿no? O sea, me refiero... Lo que importa es lo que vamos a hacer aquí. Ahora. No lo que yo haya hecho antes. Y nada, ahora solo quiero conoceros, ver cómo os desenvolvéis en el turno de comidas y observar los platos. Ya está. Sin presión. Pues yo os voy a dejar trabajar porque a mí presión me sobra. ¡Uh! ¡Qué machurrón! Ya. Nada, un accidente de primer día del café. Sí, parecía que era así. Bueno, bienvenida a Inoa. Os dejo. ¿Algún problema? La cocción está perfecta y la merluza es de hoy, Anzolo, además. No es ni la cocción ni la merluza, es el ritmo. ¿Qué le pasa al ritmo? De la cocina en general. Esto tendría que haber estado hace diez minutos. ¿Entendido? Sí, 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 entendido, chef. Puede parecer una tontería, pero de verdad, la organización es indispensable para que no haya retrasos y accientes. ¿Qué ha dicho? ¿Le gustó la merluza? Sí, sí, la merluza le ha parecido perfecta. Los que no le gustamos somos nosotros, Paolo. Ve preparándote. ¿Tú has visto Masterchef? Claro. Pues tu nueva jefa también. Que sí, que son palabras textuales de Petri. Míralo, míralo que me mandó el otro día. A ver, yo no he currado directamente con ella, pero sé que es una tía que da problemas. ¿Ves? Más claro agua. Bueno, eso no es bueno ni para nosotros ni para el hotel, ¿eh? Bueno, claro, alguien que da problemas no la quiere ni en su casa, vaya. ¿Interrumpo algo? No, 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 para nada. Estábamos solamente mirando... Opiniones de cocineros y eso. Sí, de un chef. Tengo novedades. Vamos a hacer una degustación de los productos típicos de Vera. No, pero no puede ser. O sea, quiero decir que hoy no teníamos servicio de comida, solo la cata, ¿verdad? Es que la degustación será durante la cata. Les he dicho que no habría ningún problema, ¿no? No, no, claro, claro. Que a nosotros no nos gustan los problemas. Ya. Pues estupendo porque viene la segunda parte de las novedades. Tengo el nuevo menú. Ah. Lo acabo de terminar. Qué bien. Anda, mira. ¿Dudas? Bueno, yo es que la verdad a mí... Pues yo sí, sí. Eh, varias, además. Eh, por ejemplo, las bravas, que ya no llevan la salsa de Pepe y ahora se llaman bravura de patata. ¿Te parece mal? Hombre, pues me parece que la gente venía aquí por la salsa de Pepe. Luz, yo entiendo que lleváis mucho tiempo con Pepe, pero es que ahora Pepe no firma el menú. Lo firmo yo. Ahí no armita. Entonces, no puede poner salsa de Pepe. Porque yo no soy Pepe. Si te vas a quedar ahí mirando, ¿me puedes ayudar con la mermelada? Eh, sí, sí, claro. Voy. Sí, que desde aquí se ve mejor. Que, bueno. ¿Todo bien? Sí. Oye, que está muy bien lo de poner queso azul. Yo pensé que iba a ser un poco potente, pero no. Gracias. Y lo de las nueces con la mermelada también es un buen equilibrio. Está muy rico. ¿Has estado tomando canapés mientras trabajábamos? Eh, no. Bueno, a ver. Qué broma, que... Me alegro de que estés de mejor humor. Ya. Sí, bueno, ya me irás conociendo. Es que... A mí los cambios como que me... Me descolocan. Pero bueno, mi madre me ha dicho que tienes mucha experiencia, ¿no? Que has trabajado en Hitserman. Sí. Ya. Qué bien, ¿no? Qué... Qué experiencia. ¿Has estado también en... Con Clara, en un restaurante de Madrid? Sí. Con muchísimo equipo, muchísima gente, ¿no? Mucha presión. ¿No has tenido nunca ningún problema con nadie? No, oye, ¿por qué no me pasas la otra vendeja? Venga. Sabes, pues a mí me encantaría... Me encantaría trabajar en un sitio como Hitserman o un restaurante de alta cocina. ¿Y por qué no lo haces? No, pues porque esto es un negocio familiar y yo soy luz la sierra. Pues tampoco lo idealices mucho, ¿eh? Que es muy duro. ¿En serio? Sí. Vamos, o sea, echas una de horas y cada día es como si tuvieses que demostrar que mereces estar ahí. Ya, pero... ¿Tú no estabas contenta ahí? Bueno, pues claro. A ver, es un sueño. Es el sueño de cualquier cocinero. ¿Y entonces? ¿Por qué lo dejaste todo y te viniste aquí? A ver. Pues porque la sierra lo merece. Y bueno, para mí es igual de importante que cualquier restaurante de alta cocina de Madrid. Ya, y para ti también debería serlo. A ver el tuyo, Luz. Un desastre, Luz. Pero si me lo has probado. Ni falta que hace. Si es que se ve en la textura, perfectamente. Si quieres, lo hago más líquido. No, si quieres, lo haces bien. Repítela. Por fin solos en el restaurante. Pablo, Pablo, para, por favor. Estate quieto. No te da tiempo, no te da tiempo. ¿Tú sabes en el lío que nos metemos y nos pillan? Ay, nunca me habías dicho eso. Te daba morbo. Esto siempre te ha dado morbo. Ya, bueno, pues a lo mejor ahora. Ya no me da tanto morbo, Pablo. Si nos vemos esta noche. Sí, sí, claro que nos vemos esta noche. Si tenemos servicio de cena. No, pero digo, fuera del restaurante. ¿Fuera? Sí, para tomar una copa o para cenar. ¿Para cenar? ¿Eh? ¿Para cenar? No, para cenar. Con mesa, mantel y con ropa, Luz. Uy, no, no, quita, quita. Que bastante tenemos con estar aquí en el hotel juntos como para estar fuera también cenando. No, o sea, es tan romántica que me empalagas. Yo no lo veo tan raro. Llevamos varios meses. ¿Varios meses de qué? Pues varios meses yéndolo. ¡Ay, Noah! ¿Y en los últimos y en los primeros? ¿Os acostáis aquí o qué? Ojalá. Oye, Pablo, ¿te has vestido a oscuras? Pues, ay. Empezamos a cortar verduras. Venga, que empiece el servicio. De nada. Por mantener tu trabajo. Gracias, señorita La Sierra. Pues, sí que estaba bien el piso, sí. Muy luminoso. Y espacioso. Es ideal para una pareja. Sí, pero bueno, eso da igual. No necesito tanto espacio. Voy a vivir sola. Ay, perdón. Le aviso esta semana. Si me he ido de ahí, es por lo que tú ya sabes. Así que será mejor que dejes de llamarme, hijo de puta. ¡Joder, qué susto! Perdón, es que... Es que se me había caído el dosier. Voy a cambiarme. Perdón, es que se me había caído el dosier.